¿Qué tal plebada? En el video del día de hoy se muestra como el gordo Arce se burla del hurtado porque por fin pagó una cuenta de la comida. También ya se llegó el día donde Marquitos va por el pitín al centro y lo saca. Esperen el video completo en su canal. Gracias por su apoyo. Hola, buen día. Aquí nos estamos reportando. Hoy más temprano, 8, 12 de la mañana. Andamos en el carro gordito, me lo prestó ese de Colguella. Me cuenta por qué no había nada de tráfico. Desde que salí de la casa y de este lado sí. La neta, ayer dormí todo el día. Me enfiesté el domingo. Dormí todo lunes, reviví hoy temprano. Les digo, ya me di cuenta por qué no había tráfico por allá y por acá. Sí, por aquí están las florerías de aquí en Culiacán. Entonces me acordé que, pues, estamos en los días de muertos. ¿Y andas contento, gordo? La neta, no sé si va a llover, no sé si se va a acabar el mundo, no sé qué vaya a pasar después de este día. El hurtado pagó una cuenta, gente. Es algo que es del otro mundo, la verdad. Es algo increíble para toda la sociedad. Pagó una cuenta el hurtado. ¿Qué pasó, muñeco? ¿Qué, güey? ¿Estás feliz? Estoy feliz. ¿Por qué? Porque ya va a salir a la calle, a agarrar... Esto va a salir, viejo. Hurtado, anda como preocupado porque como que al petín no le daban comida ahí en el centro, güey. La neta está medio desnutrión, el loco. A ver, ven para acá, güey. ¿Miren? Estoy bien gordo. A ver, la pancita como ustedes decían, la panza, güey. ¡Gazú, madre! 100 kilos con 200 gramos pesa. ¿Y el gordo? 124 con 400 gramos. Leve diferencia. La percepciencia. Implistro.